La Evolución La Evolución Que Te Obliga A Vivir En Nuevas Bosques De Piedra Y Metal La Construcción Que Nos Da De Comer Amargos Frutos De La Creación Llena mi tripa, He Vendido Mi Alma Soy Gargatúa, No He De Tener Razón Excavador, excavó en la moral, me estoy comiendo todo el litoral Y vomito, casas de prado, abrid las puertas a la devastación Excavador, excavó en la moral, me estoy comiendo todo el litoral Cabo soldados, nacidos para talar, hay escolares, licencia para matar Construcción, destrucción, 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 destrucción La evolución será tu maldición Coge el más bello paisaje y llenalo de antenas y cables Dime como te gusta más, dime a quien roba los terrenos Dime tantas mentiras señor presidente, dime como coño se las traga la gente Hijo de la evolución, si tienes torceras de frente y tienes muchas tiras verdes Véndamelas, que haré un centro comercial y no pienso darte un duro Y que estén atados por el culo Dinero fácil, dame tu alma imbécil Dinero fácil, dame tu alma imbécil Y yo creo que no, no me vais a engañar No me vais a engañar Y yo creo que no, no me voy a engañar Yo creo que no, no me voy a engañar Yo creo que no, no me voy a engañar Lo venderé Gracias por ver el video